La Banderada 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 ¡Gracias! 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 Es por eso que la compañera, con toda la justicia y razón, omitió alguna citación. Profesor Raimundo Soto Alonso, director de la Escuela Secundaria Mixta Final Nº 10. Profesor Alfredo Camacho. Profesor Irma Sánchez Corona. Señor Salvador Castillo. Padres de familia, jóvenes. Asimismo, compañera, vicepresidenta, señora Ruro García. Compañero Jaime Mesa, oficial mayor del Ayuntamiento del Municipio del Salto. Jóvenes de la generación 95-98. Me es grato, me es grato, de veras, se los agradezco infinitamente, el que se haya fijado en un servidor, no como presidente municipal, como su amigo. Como su amigo que soy de todos ustedes, Chuy Romo, y que todos sí me conocen. Hoy quiero manifestarles que es un compromiso ante todos ustedes, jóvenes y padres de familia, de que hoy estaremos vigilando plenamente de que la educación media, la educación media superior dentro del municipio del Salto, y como las escuelas primarias y kinder, estaremos trabajando en cada una de ellas, porque es parte fundamental de esta administración que estamos trabajando, 98-2000. Es por eso que hoy no queremos que ningún niño se quede fuera de la escuela, porque la educación, sabemos, es básica, es básica en el porvenir de todos los habitantes saltenses, de todos los que vivimos y estamos dentro de nuestro municipio, es muy importante la educación. Es por eso que hoy no escatimaremos ningún recurso económico que vaya dirigido hacia la educación. Es un compromiso de su amigo Chuy Romo, es un compromiso de los señores regidores, de nuestro cabildo y de todos los que estamos trabajando para todos ustedes saltenses, todos ustedes compañeros de aquí del municipio del Salto. Yo recuerdo, recuerdo platicando ahorita con el tesorero de los padres de familia, el señor Salvador Castillo, Chava, mi amigo Chava. Como todos nos conocemos aquí, nos decimos por nuestros nombres. Yo recuerdo cuando íbamos a la escuela secundaria, a Jaime Torres Bodet, que a alguno les tocó. ¡Uy! No, no estoy tan viejito, no parezco viejito. Que la vida me ha tratado mal es otra cosa, pero no estoy tan viejito. Hace algunos ayeres recordábamos, y ahorita platicando con el director, en verdad que sentimos mucha satisfacción como padres de familia que somos, como mis hijos que ya vienen ya caminando para entrar a esta secundaria. Que en aquel tiempo, en aquel tiempo entramos un poquito más, más retraídos en todos los aspectos. Hoy platicando, me doy cuenta de que tenemos en la escuela secundaria mil doscientos jóvenes estudiando. Que la verdad se dice fácil, pero la verdad, señor director, profesores, los felicito de veras, porque el estar con jóvenes inquietos no es tan fácil. Se ve fácil, y creemos que así es. Pero yo sí quiero, por favor, jóvenes, que les demos un aplauso a nuestro director, a los que están en la familia, a los que merecen que sean principales, por todos ustedes. Mi agradecimiento, mi agradecimiento. Sépanos, jóvenes, de que estaremos al pendiente de la educación, así como la educación, de la seguridad pública, así como la seguridad pública, también del deporte, porque es parte fundamental de nuestra administración. Sépanos de que hoy tenemos más de doce escuelas que estamos ya realizando en todo el municipio del Salto. Con agrado les digo que desde enero de mil novecientos noventa y ocho a la fecha, en este mes ya nos van a entregar las primeras, el primer fruto de nuestro árbol que sembramos al entrar, a servir para todos ustedes. Nos van a entregar ya cuatro escuelas para tener más niños, tener más personas, más jóvenes que estén estudiando. Porque sí les comento de que en la vida, o se estudia, o se estudia. Porque en cualquier lugar, aunque seamos nosotros, aunque seamos nosotros personas o habitantes, en cualquier empresa que vayamos a solicitar trabajo, mínimo ya nos están pidiendo la enseñanza media o la media superior. Entonces, yo sí les exhorto, jóvenes, a que sigamos estudiando y que sigamos trabajando juntos. Y nos unamos hacia un futuro mejor del municipio del Salto. Que es lo que todos los padres de familia, es lo que todos los maestros queremos, un bienestar para todo nuestro municipio. Quiero decirles que si algún problema, alguna situación, alguna orientación que quede a alguno de ustedes, las puertas están abiertas de un servidor. No nada más en el ayuntamiento. Saben dónde vivo, saben dónde está mi consultorio, saben dónde lo pueden localizar. Así de que, jóvenes, los exhorto a que sigamos trabajando juntos. Padres de familia, los exhorto a que sigamos apoyando a estos jóvenes. Que hoy vemos, la verdad, yo veo aquí una lista de los primeros lugares que con una décima, una décima, no pudieron obtener los primeros lugares que se quedaron con un 9.9 o con un 9.8 y que todos los que se van a nombrar, la mayoría son con 10. Es por eso de que los exhorto y no descartimaremos ningún recurso económico en la educación, reitero y repito. Así de que, jóvenes, adelante, sigamos estudiando, sigamos trabajando juntos por un bien de todo nuestro municipio, de todo nuestro salto. Así de que, jóvenes, échale ganas, y adelante y en la buena. Como el suelo, como el suelo, por más fértil que sea, no puede dar frutos si no se cultiva. El espíritu y la mente que no se cultivan, tampoco pueden dar frutos. Enseguida, tenemos la entrega de reconocimientos para aquellos alumnos sobreseñentes en su aprovechamiento escolar. Marcela Janet Jiménez Urzúa, Yasmin Ivón Montiel Anduiza, y Cindy Roemí Barajas Cuevas. Voy a grabarla. Primero turno Vespertino. Beatriz Adriana Valdivia Rodríguez. América Eliacer Cervantes Sangún. Maribel Alejandra. Yereni Galván Tapia. Marta Cecilia Magaña Mercado. Y Carolina Castañeda Gómez. Segundo, turno Matutino. Marina Jiménez Urzúa. Alfredo Nápoles García. Gustavo Alejandro Martínez Bedoy. Ricardo Ruéganos Torres. Alan Lozada Hernández. Segundo, turno Vespertino. Andrea Naranjo Acosta. Andrea Naranjo Acosta. Cristian Romero Turán. Viridiana Álvaro Grisio. Alba Olivia Gutiérrez Cúrmes. ¿No sabe por qué le aparece? Tercero, turno Matutino. Adriana del Carmen Mariscal Barbar. Brenda Isabel García Vázquez. Olimpia Guadalupe Caso Pesada. Celia María Rosales Jiménez. Gabriela Ramírez García. No sé qué significa. Y Josué Salvador Castillo Becerra. ¿Usted no está grabando? No, es que parece una flechita. Esa flechita. Con media pantalla es un... Tercero, turno Vespertino. Es que la enfrentamos y no se borra. Angélica Naní Casillas Martínez. Están en grabadora. Sandra Zaheli Sugey Pérez Padilla. Jessica Vanessa Muñoz Pérez. Brenda Judit Arevalo Vázquez. Brenda Olea Medina. Brindemos por favor a todos ellos un fuerte aplauso. Y está bonito que está maravilloso. Está muy completo. No le hemos... No le hemos... Como las páginas reales. Buscad por siempre a los Ananza. El futuro recto de un mundo mejor. Luchar. Siga luchando. Sois soldados culturales. Y si lográis contribución a la patria, la historia lo recordará con honor. La historia lo recordará con honor. Las águilas dejaron el nido. Sus alas adquieran fuerza. Y remontan el vuelo hacia la altura. Los jóvenes que estuvieran venido de igual forma asimilan en la cabeza la fuerza que les prodiga la cultura. Desplegar sus alas en el aire. Surgar con altivez todo el espacio. Para retar la furia de los elementos. Estudiando, se llenaron de don aire. Nuestra lucha ha sido despacio. Con sacrificio y amargos momentos. A vosotros dedico este mensaje. Han ganado con su esfuerzo tal don. Porque sois como las águilas reales. Como las águilas reales. El águila forma un símbolo herético. Herético. Dejado en herencia como escudo nacional. Aparece destrozando una serpiente. En nuestra bandera. Libre y soberana. Libre y soberana. Adonada por tres hermosos colores. Vosotros lleváis las armas en la mente. Vosotros lleváis las armas en la mente. Vosotros lleváis las armas en la mente. Para engrandecer la nobleza mexicana. Y destrozar a los futuros invasores. Compañeros estudiantes. Volad como las águilas reales. Buscad por siempre en la onzalanza. Buscad por siempre en la onzalanza. El futuro de un México mejor. Luchar. Sigan luchando. Sois soldados culturales. Y si lográis contribución a la patria. La historia la recordará con honor. Corriendo en alto nuestra escuela secundaria. Luchar. Sigan luchando. ¡Gracias! ¿Está nueva tu batería? Sí. ¿Usted tiene el manual de esta? Queridos compañeros, estimados maestros, señores padres de familia, personas que nos acompañan. Hoy es un día muy especial, especial porque será la última vez que estaremos juntos, la última vez que veremos los rostros sorrientes de compañeros que convivieron con nosotros durante estos tres años. La última vez que caminaremos por esos pasillos donde quedarán impregnadas nuestras risas y por qué no decirlo, también nuestras tristezas. Es triste despedirse, decir adiós a maestros y compañeros que fue un parque importante en tu vida y sé que aunque pase el tiempo, nunca olvidaremos las risas y los ratos felices que juntos pasamos. Hemos compartido momentos inolvidables y como una gran familia tuvimos momentos difíciles. Pero hasta hoy, que sé que muchos no nos volveremos a ver, me doy cuenta de cuánto los voy a extrañar. Sin embargo, la vida debe seguir y como aves que emprenden el vuelo, cada uno de nosotros volará en busca de nuevos horizontes, sin olvidar nunca a aquellos con quienes aprendimos a volar. Hoy, aunque sabemos que cada vez el camino será más difícil, debemos tener la seguridad de que siempre encontraremos la mano amiga de un maestro y el apoyo desinteresado de nuestros queridos padres. Ojalá, compañeros, y no nos estanquemos en la mediocridad y cada día nos esforcemos por ser mejores, ya que el ser grandes o pequeños solo depende de nosotros mismos. sigamos en grande esfuerzo, tenacidad, preparación, olvidando los errores del pasado y luchando por las grandes promesas del futuro. Recuerden que solo merece triunfar aquel que luche y se esfuerza por lograr sus metas. Esfuércense, luchen, triunfen, ustedes pueden. ¡Sale todo! Una sociedad que se sustenta Una sociedad que se sustenta en la conjugación de los valores humanos y en el ejercicio de la libertad y el respeto Nunca sufrirá adversidad alguna que la pueda fragilizar Para seguir con nuestro programa, escucharemos la canción Amigos Parasíntro Esकán Amigón De parte de mil y de acá Especialmente a los de terceros de vacaciones de patutía a todos y también por parte de todos los de salud y también por parte de mí y de acá especialmente los de terceros a todos y también por parte de todos los de salud y también Gracias. 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 Compañeros, de tercer grado. De parte de segundo... Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes, por haber hecho, por haber mantenido esta escuela alegre, con sus risas, con sus caras. Por eso este día, yo y Federico, y a ti también Federico, les quiero decir lo mejor de lo mejor, que sigan viéndose en las caras, que no solo hayan sido amigos por el transcurso del periodo 95-98, sino que sigan siéndolo, amigos para siempre, como dice la canción, amigos para siempre. Cuando se vean por las calles, háblense, con la misma intensidad, quiéranse, con la misma intensidad, con que lo hicieron en el transcurso del tiempo. Felicidades. Espero que sigan adelante. Que este sea un camino más para su vida intelectual. Felicidades. Gracias. Que recuerden, amigos para siempre. Gracias. 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 Nazaret Jiménez Alonso, César Rafael López Rosales, María Magdalena López Villasana, Denise Martínez Lomelí, Jesús Alejandro Martínez Vázquez, José Guillermo Mejía Franco, Alcindo de Jesús Mejía Segura, Yasmania Arizaí Ocampo Cortés, Mario Enrique Jiménez, Gabriela Ramírez García, Rodolfo Reynoso González, Leslie Sugey Rodríguez Bedoy, Alberto Rodríguez Rojas, Celia María Rosales Jiménez, Karen Alejandra Salcedo Mejía, Yasmin Salgado Elías, Almarazeli Venegas Álvarez, Leopoldo Zúñiga Esparza Estos son los alumnos del tercero A, turno matupino, generación 95-98 Ari Chuy César Cabrales Muñoz Ivette Guadalupe Carrero Zúñiga Javier Omar Díaz Urbina Denise Graciela Gallego Salonzo Cristóbal Augusto García Corona Erika Berenice García Franco Rocío Belén Naranjo Acosta Octavio Navarro Delgado Luz María Vizcarra Edgar Alejandro Orozco López Edson Pérez María Belén Torres Silva Sonia Estos son los alumnos de tercero A turno vespertino generación 95-98 Tercero B, turno matutino Ávila Ruiz Carmelina Chávez Arellano Yajaira Cruz Espinosa Fabián Yozafar Espinosa Ibarra Jorge Flores Zavala Belén García Bedoy Brenda Elizabeth García Vázquez Jaso Quesada Elvia Rocío López Hernández Eduardo Miranda Becerra María Aida Moreno Martínez Héctor Miguel Navarro Díaz José Palomares Barroso Eugenia de Jesús Pérez Uribe Víctor Oscar Ramírez Tule Jonathan Rodríguez Osorno Guadalupe Arturo Rodríguez Tejeda Saúl Rodríguez Hugo Enrique Rojas Pedrosa Brian Michael Salcedo Hermosillo Sofía Tejeda Valdés José Humberto Toribio Álvarez De tercero B, turno matutino generación 95-98 Tercero B, turno V, turno vespertino De Llanos Macías Gabriela Chávez Núñez Juan Cruz Jiménez Te llamas Juan Flores Figueroa Alberto Alonso Gradilla Moreno Jessica Mireya Hernández Bueno Cristian Alejandro López Pérez Luis Fernando Luna Echeverría Ana Isabel Magaña Mercado Etna María Martínez Calván Carlos Armando Martínez Rosales Martín Efren Méndez Guevara Daniel Mendoza Medoy Mario Orlando Miranda Tapia Jessica Vanessa Muñoz Pérez Elia Ocampo Flores Brenda Olea Medina Eiseida Orozco Briseño Sandra Saeli Sugey Pérez Padilla Raúl Daniel Ponce Aguayo Juan Pablo Rodríguez Morales Juan Daniel Salcedo Mejía Omar Alejandro Vallín Morales Ramiro Zaragoza Estrano Estos fueron los alumnos de Tercero B, turno vespertino Tercero C, Alexis Bedoy Díaz Efren Giovanni Bedoy Plasencia Rafael Antonio Bedoy Torres María Esther Benítez Castillo Adolfo Romilla Martínez Héctor Manuel Calderón Aguilar Ulises Fernando Calderón Pargas Margarita Cifuentes Flores Alexis Adán Contreras Coronado Alexis Adán Contreras Coronado Esther Luis Román Karina Margarita Cábalos Castilla Nancy Elizabeth Gallardo Pérez Mariana Cecilia García Cortillo Alejandra Grajera Cuevas Ana Mabel Guzmán Loza José Luis Hernández Mendoza José de Jesús Tercero Méndez Delgado Roxana Mercado Cruz Luis Navarro Grimaldo Salvador Muño Aguilar Federico Pérez Aguilera Felicitas Pérez López Erika Maribel Pérez Pérez José Jairo Pérez Hermeño Román Pimentel Lara Celene Esperanza Ramírez Cabrera María Guadalupe Ramos López Sergio Salvador Solís Cedillo Luis Alejandro Tavares Martínez Claudia Yasmin Trujillo Rodríguez Miguel Ángel Vázquez López José Villaseñor Ayala Benjamín Sárate Esparza Estos fueron los alumnos del Tercero C Turno Marcutino Generación 45-98 ¡Gracias! 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 Ana Basoria Nolasco, Lucio Alfonso Camacho Gutiérrez, Carlos Jesús Campos Llamas, Roberto Cárdenas Silva, Alejandra Yasmín Carrillo Camacho, Angélica Ananil Casillas Martínez, Elizabeth Celiz Huerta, Juan Carlos Chávez Lomerín, Laura Verónica de Alba Gallegos, Lili Angélica Gómez Cárdenas, Ana Gutiérrez Ayas, Diego Bernabé Gutiérrez Guetón, Rubén Barra Díaz, Enrique López García, Ismael Gonzalo Rodríguez, José de Jesús Morales Metado, Marmantonio Muriel Llamas, Manuel Ramírez Miranda, Adriana Guadalupe Ortiz Martínez, José Luis Pérez Muñoz, Solchit Yanet Laxencia Velázquez, Juan Raimundo Ramírez Vázquez, Adriana Ramírez Cotínez, Claudia Patricia Ramírez González, Ricardo Rodríguez Herrera, José Gerardo Rodríguez León, Gisela Rodríguez de la Juzgada de Salas, Juan Carlos Sánchez Valdivia, Gisela Patricia Sesma Garrido, Georgina Arlén Sesma Garrido, Irla Berenice Vallevodil Calleño, Ramiro Vázquez Salcedo, Estos fueron los de los días del tercero C, turno del tercero generación 95-98. Gracias. Esa, fin. Mira. Ya. Mira. Luis Manuel Castillo un par y bien, que está bien. Ana Berta de la Mora Sandoval Viridiana Elizabeth del Cabo Guerrero Víctor Gómez Vázquez Rosa María Guzmán Parilla Mariela Guaracha Javier Ledezma Franco José Lino Salazar Adriana del Carmen Mariscal Barba Rubiel Méndez Reyes Conrado Moya Llamas Jessica Iset Muñoz Arena Cristina Isabel Puentes Espinosa Carolina Rivera Estrada Clara Elizabeth Rodríguez Álvarez César Fabián Rodríguez Sánchez Aida Aurora Rosales Montoya María Alberto Sara Gutiérrez María Guadalupe Segura Paz Ahorada de Jesús Silva Confei Omar Estef Tapia Luevanos Juan Manuel Torres González Luis Alberto Torres Gondás María Expectación Cepeda, Ciorgien Edson Cermenio Estrada Edson Cermenio Estrada Gracias. Gracias. Juan Alberto Gómez Obrada. Cifredo Hasoluevanos. Fabiola Hasolúñiga. Román Muna Muñoz. Luis Mena Obrera. Julio César Muño Vega. Richelio Fernández Ocampo Flores. Claudia Verónica Pérez Díaz. Pedro Ocampo Herrera. Abraham Noel Pérez Dama. Samuel Pérez Inés. José Jesús Pérez Martínez. Janet Prado Muñoz. Xochitl Janet Esara Torres. Arturo Carlos Rodríguez Urrola. Carla Isaura Sánchez Mena. Hugo Ernesto Vázquez Castillo. Estos fueron los alumnos del tercer edad. Timo Despertino. Comunicación 95-98. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Una vez que vemos esta terminación, esta culminación de tanto esfuerzo de tres años en esta generación, 95, 98. Quiero decirles que platicando con el director, platicando con los padres de familia, nos damos cuenta de que algunos de los jóvenes no, desgraciadamente, no contarán con el recurso económico para entrar a la escuela media superior. Pero quiero decirles que es un compromiso de este ayuntamiento 98-2000 que aquellos padres de familia que sepan, o aquellos jóvenes que sepan que algunos de sus compañeros no podrá o no podrá seguir estudiando en la escuela media superior. Háganoslo saber, por favor, y nos encargaremos directamente de sus libros y de todos sus estudios dentro del ayuntamiento. Es un compromiso para los padres de familia, y es un compromiso para los padres de familia, y es un compromiso como padrino de la generación, como saltense, vigilar por los que no tengan el recurso económico para hacerlo. Y es un compromiso que hago ante todos los habitantes de aquí del Salto, y ante a mí mismo, que soy de aquí del municipio del Salto, y estaremos trabajando para todos ustedes. ¡Muchas gracias! ¡A seguir estudiando, jóvenes! Bueno, jóvenes, con la satisfacción del deber cumplir con el orgullo de una dieta alcanzada, muy jóvenes, y personas que nos acompañan, concluimos con esta clasura del ciclo escolar 97-98, que les sirves a los colegas de la Federación 95-98, que las grandes victorias correspondan siempre a quienes se preparan, a quienes luchan, y a quienes perseveran, muchachos. sean siempre contadores. Éxito en todo lo que enfrentan, y hasta siempre. Los maestres de esta escuela, los otros recursos de ustedes, les deseamos muchas felicidades. Gracias, buenos días. ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Que me diga quién te dijo. Gracias. 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 Gracias.